Invitado especial, Maynor Bonilla. Invitado especial, Maynor Bonilla. Está de moda, o ha estado muy de moda, pero a mí me va a tocar, como siempre, hablar de la otra parte, pero malo de las modas. Entonces, voy a tratar de ser completamente cortés y bastante amable con sus tiempos de agenda. Entonces, voy a tratar de respetar el tiempo y no espero durar más de 30 minutos, 35 minutos, de forma tal que algunas cosas las estaré pasando, tratando de ser lo suficientemente suficiente. Creo que la cámara está aquí, pero yo tengo mi presentación allá. Entonces, por un tema de… voy a estar viendo cómo va acá, a pesar de que sé que ustedes están acá. Es para orientarme un poco con la presentación. Bueno, un poco tal vez de lo que yo quiero hablarles hoy, y ahora sí arranca mi cronómetro, es de la ciencia de datos. Quizás desde mi óptica como profesor y demás, me toca mucho ver cómo los estudiantes llegan a nuestras clases y de repente tienen algunas preconcepciones que… De las que uno duda, ¿no? O sea, uno ve que algunas cosas están pasando en el mercado, uno ve que en el mundo, no solo en el mercado local, sino en el mundo en general, pues vienen pasando cosas que han hecho que los datos cada vez sean más importantes. Algunos dicen que es la inversión del futuro. Algunos otros dicen que esa es la carrera del futuro. Y ahí que tenemos una cantidad del lado de la oferta de recursos importante de personas muy interesadas en el tema. Y sin duda, creciendo. Pero recuerden que en un sistema económico tenemos a la oferta y tenemos a la demanda. Entonces, por el otro lado, del lado de la demanda, tenemos empresas que efectivamente han empezado a invertir en el tema, se han interesado mucho y lo han hecho crecer. Y han empezado a demandar recursos de manera importante, al punto que algunas empresas están apostando mucho capital y de repente parte de su estrategia sobre esta línea. Entonces, mi presentación o mi charla, más que todo va a ser un conservatorio, un conversatorio, perdón, va a ir sobre la línea de, bueno, ¿y cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo cierto de todo esto y qué es lo falso? Porque hay un riesgo inherente a las mudas y es que no sean ciertas. O que nos lleven a tomar posiciones que de repente, de las que de repente nos podamos arrepentir. Entonces, si uno se va a los datos y dice, bueno, yo soy, yo, yo, hazle cuenta, yo vivo de datos como datos y trato de que las cosas sean medibles, ¿no? O sea, por formación, lo que no puedo medir, me cuesta digerirlo. Entonces, Dave, si ejecutamos un query simple sobre Google, lo pueden ejecutar ustedes. De hecho, toda la presentación, yo con todo gusto se la voy a facilitar a través de algún medio. Y quien tenga interés en ella va a tener acceso. Así como el código que hay detrás de la presentación para crearle, para que conozca algunas tecnologías, todas gratis. Entonces, como académico, creo que no se debe lucrar con el conocimiento. Entonces, creemos que el conocimiento debe ser de todos. Y las discusiones aún más. Entonces, si uno se pone a pensar qué es lo que viene pasando con la ciencia de datos, Dave, puede hacer algunas medidas bastante simples, de repente, sobresimplistas, pero que empiecen a llevar la discusión en una dirección que podría ser interesante. Uno, si se va a Google y le pide a Google, oye, ¿qué pasa si yo te pregunto por el término ciencia de datos? Entonces, Google me devuelve algo así como, en los últimos 14 años, 14, 13 años, esto es lo que ha venido sucediendo. Mira, del 2008 al 2012, esa cosa no era como moda. Bueno, el Data Science no estaba en la mente de muchos. Ahí como por ahí desde el 2012, vean que hay un cambio de pendiente importante. Esta cosa empieza a subir, sube, sube, sube. Y el 2016 se acelera. Quizá veamos por aquí que hacia el 2019 y adelante empiezan a pasar algo que puede tener trayectoria que a uno le interesa. Pero centrémonos un poco en lo que pasó entre el 2019 y el 2012. Tenemos un incremento brutal en los queries que hacía la gente a Google, por lo menos en el sistema de búsqueda, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a ver qué es lo que la gente buscaba, y la gente, y ese query fue ejecutado ayer, o sea, está actualizado ayer. De hecho, lo actualicé ayer, sí, sí, estoy seguro que está ayer. Entonces, la primera palabra es decir, entró a la moda, y lo primero que encontramos es de la gente preguntando qué ciencia. Estamos en ciencia de datos, pero entonces, de dos palabras no entendí una. Ah, ok, wow. Algunos decían, bueno, ¿y qué es un máster en Data Science? No era de esperar. Hay trabajos. ¿Qué es Data Science? Ocho, y ahí ustedes pueden seguir algunas tecnologías que aparecieron, aunque es Python, aunque es Computer Science, estará relacionado a esta cosa, ¿no? Pero en algún momento va a aparecer algo que a uno le llama la atención. En la posición 10 aparece el dinero. Entonces, a la gente le interesó, bueno, si esta cosa está de moda, bueno, capaz si yo pueda entrar en esta moda. Hay gente que busca, que especula, y los mercados están llenos de especulación. Si no pregunten, si no veamos qué pasó en el 2001 con la .com, preguntémosle a los que invirtieron en bitcoins, y preguntémosle a todos los que han estado inmersos en burbujas. Realmente esto lo hace sospechar a uno de que capaz, si por aquí hay un elemento, un efecto, burbuja, potenciado, no sabemos si es el lado de la oferta, no sabemos si es el lado de la demanda, pero algo sucede, ¿no? Entonces uno se empieza a hacer preguntas. ¿Será que esto es una moda? Si repasen el tiempo, allá por el 2017 de Economist, en una cortada, nos dice esto. Es que los datos, el recurso más valioso son los datos. De Economist, una revista sumamente prestigiosa. Dedica toda una edición al tema. Time, publica. Wow, ¿sabe qué? Los datos son el nuevo oro, los datos están a la venta, con los datos se puede hacer plata, y bueno, pues parece ser cierto, ¿no? Entonces, en la psique de la sociedad, algunas cosas empiezan a quedarse, ¿no? O sea, como que los datos son importantes, los datos venían a plata, de aquí, de ahí que de repente, un poco lo que vemos por acá, y lo que vemos por acá está de cierta forma, o podría estar relacionado con esto, porque de repente ocurrieron en algún momento de tiempo. Entonces, uno dice, bueno, de verdad, algunas cosas están sucediendo, y uno se recuerda de niño los cuentos y los libros que leyó, y entonces cuando mis estudiantes de Fusgado empiezan las clases, lo primero que tienen que leer es este libro. Es un libro nivel uno para un niño de menos de cuatro años. Tiene que ver con el tema de que el reino tiene ropa. A pesar de que mi campo tiene más que ver con la matemática, esto es mucho más importante que la matemática que podamos hacer. Resulta ser que allá, para quienes tengan tiempo, por aquí les dejo la sinapsis del cuento. Es un cuento que se lee, es para un niño. Pero básicamente trata, para los que no lo conocen, de un rey que era sumamente arrogante, es este tipo, que era sumamente arrogante, sumamente engreído, y tenía mucho dinero. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, el tipo era sumamente arrogante, y hay un par de pillos, que eran unos astres, que encuentran esa debilidad del tipo. Tiene dinero, es arrogante, y le ofrecen un hilo que solo las personas muy inteligentes pueden ver. Como él no podía aceptar que él no era inteligente, pues él era capaz de ver el hilo, y manda a sus astres a crear un traje. Luego de pagarles un dineral, sale a las calles con su nuevo traje, hasta que, bueno, y la gente se queda sorprendida, pero no puede decir que algo raro les pasa, porque si lo dices es porque eres tonto, no estás viendo realmente el traje del rey. Hasta que un niño grita, el rey está desnudo. Y todos caen en razón de que efectivamente el rey fue vulnerado por su mayor debilidad, o por su lieta más importante, su ego. ¿Qué tiene que ver esto con los datos? Uy, pues mucho, pues mucho. Resulta ser que todavía tratamos de dar respuesta a este incremento, y entonces nos preguntamos, ¿será que nos llenamos de reyes? ¿Será que los recursos que tenemos asignados en las empresas los están administrando algunos reyes? ¿Y será que hay muchos actos ofreciendo hilos? Tratemos de diluciar un poco la discusión, ¿no? O sea, voy a usar fuentes libres, por tanto no tan precisas, pero bastante útiles. Y entonces aparece la historia de este nuevo término, que le pusieron un nombre muy bonito, o sea, la verdad es que suena hasta interesante, de ciencia, ciencia de datos. Y entonces nos hablan de un unicornio que sabe muchas cosas, que además es capaz casi de resolver el mundo, de resolver cualquier problema, y se acuña diciendo que es que sabe mucho del aprendizaje de máquinas, si es que eso existe, mucho de estadística, mucho de matemática, mucho de minería, y uno dice, bueno, ¿y cuándo no es esto? O sea, esto verdaderamente tiene un momento en el tiempo. O sea, entonces seguimos haciendo búsquedas y nos encontramos con que allá por el 2012 Harvard publica quizás el documento que más impulsa, es una, en el Harvard Business Review, publica en el 2012, que el trabajo más importante del siglo XXI va a ser de la ciencia de datos. Entonces ya uno como que empieza a entender que esta aceleración de curva, capaz la que suceda a partir del 2012 y está relacionada con eso que estamos viendo por aquí. Entonces, si uno lee el artículo, se da cuenta que escriben a algo así como una persona bastante diferente y por tanto única y por tanto cara. Entonces le empiezan a sugerir un precio al individuo, pero como es una moda, y la moda empieza a desinflarse, allá por el 2019, alguien dice, oye, ¿sabes qué? Hay que cambiar la moda. Oye, ya el trabajo más sexy del siglo XXI ya no son los data scientists, ahora resulta ser que son los data engineers. Entonces empiezan a sospechar que de repente hay bastantes astres y muchos reyes comprando esto, y entonces nos preguntamos, bueno, tenemos evidencia como para pensar que eso esté sucediendo. Entonces, de una manera barata, nos fuimos a Lindgren y pusimos, en el caso particular, ustedes pueden hacer el mismo ejercicio, me dice para Costa Rica, de ir a Sabines Costa Rica, ¿cuántos, ese buscador, o ese, si ese buscador, ¿cuántos términos o cuántas búsquedas me va a retornar asociados a solo ese término que además tiene Costa Rica? Y mejor, va a pasar así como 38 mil resultados, o sea, hay 38 mil entre personas y empresas asociadas al término que, que están ligadas a esa moda. Y entonces uno dice, ¿eso es poco o es mucho? No sé. Pero, pero, para hacer un contraste, nos fuimos al colegio de abogados, porque yo creo que, no sé en todos los demás países, me parece que esto es una generalidad, por lo menos en Costa Rica sucedió, que el mercado se, se saturó de abogados. Entonces, un buen parámetro para hacer un contraste, ¿cuántos abogados tiene el país? Nos vamos al colegio de abogados y ellos crearon su página web, y entonces, tienen algunas, algunas deficiencias, y una de ellas es bastante útil, porque si uno le pone al carnet, voy a buscar el carnet cero, la página se confunde, y en algún momento va a retornarnos que el total de personas que están allá adentro. Muy útil para nosotros, porque nos permite ver que, a hoy, tenemos muchos abogados, habíamos dicho en la sociedad que tenemos muchísimos abogados, tantos como 29 mil, uy, pero esto capaz es más pequeño que esto. Entonces, como que la sospecha, empieza a tener sentido. De repente, sí, los datos son importantes, sí, los datos son útiles, pero cuidado, y el volumen está siendo explicado por razones distintas. Entonces, nos vamos a tratar de entender qué es lo que viene pasando, y claro, en los últimos, las últimas dos, tres décadas, esto no es nuevo, el mundo empezó a dar espacio a tecnologías libres, a un trabajo más colaborativo, y empezó a facilitar, tanto desde el sector privado como desde el sector académico, tecnologías que hacen que el mundo, que muchas personas tengan acceso a eso, que antes estaba bastante lejano, y entonces aparece R, que es un lenguaje muy usado, quizás de mis preferidos, aparece Julia, aparece Octave, y aparece Python, y empiezan a aparecer montones, Python no cargó la página, por alguna razón no la bloqueó, y empiezan a aparecer muchas tecnologías, y por tanto, las personas empiezan a acceder, a acceder a tecnologías que antes eran, de repente, propias de unos pocos, tecnologías que permiten impresionar al vulgo, que hacen cositas bonitas como esas, y que verdaderamente impresionan al vulgo. Uno le presenta a los estudiantes, el algoritmo de K-medias, que es un algoritmo bastante básico, y definitivamente los impresionan, o sea, uno, si quiere impresionar a alguien, le muestra eso, y además se asusta. Bueno, créanme que, que eso que pasó, o eso que pasa con los estudiantes, también pasa en el mercado, pero, pero, el mundo también siguió aportando, y el mundo no solo, facilitó, lenguajes, eh, sino que facilitó hasta, recursos académicos, en este caso, aquí tienen las clases, MIT, abrió desde el 2002, el OpenCourseWare, y abrió las clases, pero claro, como que eso no me gustaba tanto, ¿verdad? A mí lo que me gustaba, recuerden, en la búsqueda de 10, aparecía el dinero, a mí esta cosa, de las matemáticas, y el conocimiento, como que no me gusta tanto, lo que me gusta de la plata, yo soy sastre, decían, decían algunos, algunos otros, crearon sus canales, para hacer que el conocimiento fluyera, y para hacer que de la mano de las herramientas existiera el conocimiento, pero parece ser que lo más importante seguía siendo el dinero, algunos otros hasta trataron de poner la ciencia de datos a nivel de atol, para que fuera digerible, no importa, porque lo más importante fue el dinero, llegó a la pandemia, y entonces Springer, hizo una liberación de 500 libros, todos estos libros están disponibles en la presentación, y también en Springer, Springer los liberó, Springer es una editorial muy, muy seria, y liberó, libros completos de series de tiempo, liberó libros, de series de tiempo, multidimensionales, liberó libros, de elementos, a ellos le llaman elementos, no son tan elementos, pero conocimiento básico de estadística, y hasta, hasta las matemáticas asociadas, entonces todo eso, estuvo disponible, era gratis, es gratis aún, es accesible, y sin embargo nos queda el pero, o sea, porque seguimos observando, que a pesar, y todavía no hemos armado el objeto, tenemos, un nuevo mundo, que consume datos, que efectivamente requiere datos, que produce muchos datos, pero parece que del lado de quienes lo usan, no tenemos un balance, parece que son, a pesar de que la cantidad es mucha, la calidad no creció de la misma, de la misma mano, o no, no fue de la mano, más aún, cuando aparecieron, estos recursos, apareció GitHub, apareció gente, que era capaz, de compartir, los recursos, a nivel de código, y entonces, el pero, no seguía, no seguía, no seguía, la línea del crecimiento, y entonces, algunos, que de repente, prefirieron el camino corto, fueron a GitHub, fueron a algunas otras herramientas, y prepararon sus entrevistas, y empezaron a copiar, y pegar código, todo, con un, con una intención, la intención de poder cobrar dinero, y aprovechar esta moda, tal vez aquí, antes de entrar a este ejemplo, porque este, este ejemplo, sí sucedió, para quienes, y es bastante, bastante cómico, lo que sucede aquí, ya les explico, lo que sucede aquí, lo que sucedió, es que algunas empresas, abrieron sus puertas, de par en par, a la nueva moda, algunos reyes, pidieron nuevos trajes, y de verdad, dejaron entrar muchos sastres, sastres que decían, que conocían, o que conocen, que son científicos, además, que conocen de lenguajes, que conocen de matemáticas, que conocen de datos, pero que verdaderamente, hacen cosas como esta, esta es una, una trampa, puesta en GitHub, por un, por un académico, que al principio, fue una broma, después se convirtió en trampa, a quien le piden programar, una calculadora, entonces, a modo de, 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 de chiste, el tipo lo que crea, es una calculadora, y pone, y abre su código, y dice, miren, si usted tiene un número cero, y le ponen un signo más, y le ponen un, otro signo cero, esto tiene que devolver, cero más cero, y entonces, va a volver, va a retornar, la suma de ceros, es cero, ok, si le meten un cero, y le meten un uno, entonces, esto se le dé como cero más uno, es igual a uno, nada más piensen ustedes, qué es lo que está haciendo el tipo, claramente, esto no tiene nada inteligente, es tan poco inteligente, que son como 23 mil líneas de código, para crear una calculadora, que suma como hasta 50, eso pasó, pasó que, nos llenamos de científicos de datos, en las empresas, y empezaron las empresas, a darse cuenta, que estaban gastando en científicos, en tecnologías, y los resultados no se daban, resulta ser, que los resultados esperados, de la ciencia de datos, de esos que nos hablaba por acá, perdón, que nos hablaba por acá, y Economist, y que nos hablaba Time, pues no eran alcanzables, resultó ser, que compramos las tecnologías, compramos almacenamiento de datos, on-premise, en la nube, compramos procesamiento, nos trajimos a los mejores, científicos de datos, pero verdaderamente, cuando nos trajimos, algunos tipos buenos, no sabemos qué hacer con ellos, y cuando, y unos pocos eran buenos, los otros eran un montón, que no supimos diferenciar, entre buenos y malos, y los contratamos, entonces, las empresas empiezan a darse cuenta, como que, uy, uy, o sea, capaz si mi, y mi departamento de científicos, no me están produciendo nada, capaz si, si me produjeran algo, tal vez sería peor, porque no sabría qué hacer con ellos, y entonces, esto que vimos por acá, que, esta tendencia, empieza a mostrar, y aquí empieza como que a devolverse, y entonces, algunos empiezan a decir, oiga, deje invertir en los científicos de datos, ahora invierte, y cambiamos el nombre de la moda, y entonces, encontramos una explicación bastante cuerda, o sea, le cambiamos el nombre de la moda, para que siga produciendo, lo que trato de decir con todo esto, no es que los datos, no sean importantes, de hecho, siguen siendo tan importantes, o más que antes, pero las empresas, no han hecho su tarea, de contratar a las personas adecuadas, más aún, las mismas altas direcciones, no comprenden del tema, entonces, tampoco saben, cómo contratar a la persona, que va a entrevistar, a las personas que van a hacer, entonces, es una cascada de errores, que no puede converger más, que a un error, todo porque, al final de cuentas, nos olvidamos de lo más básico, quien ha, quien ha llevado un curso, quien ha, quien ha tenido acceso a una pala, y a cemento, y a concreto, sabe que, para levantar una estructura, pues hay que trabajar en las bases, o sea, los edificios son muy bonitos, cuando uno los ve, 103 pisos en Chicago, pero, pero si uno hace un ejercicio, un poco más serio, y en vez de ver para arriba, o ver para abajo, que es a donde tiene que ver, tiene que pensar, bueno, ¿cuáles son las bases? ¿Qué es lo que sostiene a esta gran estructura? ¿Qué es lo que sostiene al mundo de los datos? ¿Será que lo sostiene una moda, o será que lo sostiene el conocimiento? Bueno, definitivamente, aquí, falló el mercado, o está fallando el mercado, y tal vez, el mensaje que quiero darles, no es, no es de pesimismo, sino que más bien, es de una tarea pendiente, yo creo que es un momento importante, en el que la sociedad, sin importar la actitud, debe cuestionarse, en qué dirección estuvo fluyendo, en materia de datos, porque resulta ser que empezamos a delegar, nuestro core, nuestro futuro, en individuos que no estaban preparados, o en individuos que no tenían bases, entonces levantamos edificios, de 103 pisos, y en el primer socollón, o en el primer movimiento, se cayó, y algunos están asustados, de por qué se cayó, pero nadie, nadie escarba, para ver de qué tamaño eran las bases, porque en algunas escuelas de negocio, hubo más interés, en el know who, y de hecho, algunos todavía creen, y se sienten orgullosos, de que el know who, es más importante que el know how, y estoy usando el inglés, cosa que no me gusta, simplemente porque, porque así es como fue acuñado, o fueron acuñados dichos términos, y es como uno oye repetitivamente, a algunos CEOs, a algunos gerentes, a algunos CTOs, a algunos CIOs, y todos son acrónimos en inglés, decirlos, no, no me importa saber, mientras sepa quién sabe, bueno, si tú no sabes, ¿cómo sabes quién es el que sabe? y cuando eso, cuando eso se vuelve recursivo, y al final de cuentas, la suma de eso, da para que nadie sepa, entonces, lo primero que deberíamos, poner en cuestionamiento es, sí, es cierto, trabajamos en el mundo de la tecnología, muchos de ustedes, trabajan en la tecnología, y por tanto, están ligados a datos, y por tanto, están asociados directamente, con personas que consumen datos, personas que usan datos, y o personas que producen datos, o negocios, que hacen alguna de las tres, en algunos casos, las tres, las tres dimensiones las tienen, y sin embargo, todavía encontramos, que argumentos como el know who, tienen validez, yo creo, que a nivel de sociedad, ya es un momento, de entrar en retrospección, y empezar a fijarnos, más en el suelo, y menos en el cielo, y cuestionarnos, si es que esas bases, que tenemos en nuestro personal, en nuestro recurso, es suficiente, para lo que queremos hacer, ¿será que cuando, leímos revistas, como Cosmopolitan, y Vanidades, no alcanzamos, mucho conocimiento científico, será que tenemos, que cambiar lo que leemos, porque, créanme, no es en Cosmopolitan, y Vanidades, que vamos a aprender, de algoritmos, y muchas, de las discusiones, están aconteciendo, con personas, que superficialmente, creen, entender, y que entonces, de manera ingenua, piensan que en el corto plazo, se alcanzan los resultados, claro, cuando uno cree, en esas cosas, también cree, que existen soluciones, también cree, que existen softwares, también cree, que existen personas, y por tanto, unicornios, que resuelven problemas, que ni siquiera, hemos planteado, entonces, el segundo elemento, que a nivel, a nivel institucional, o a nivel organizacional, uno discute, es ese, ese afán, por producir cosas, en el cortísimo plazo, básicamente, lo que vimos, o esa aceleración, que vimos, en el tema del Big Data, y en el tema, de la ciencia de datos, que son como, y el Machine Learning, y el AI, para usar la terminología, en inglés, que suena bastante científica, hay en algunos, yo creo que es un momento, para cuestionarla, porque de repente, y en efecto, algunas cosas, han estado sucediendo, de la manera correcta, pero otras, no tanto, sucede, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a dar una versión, en esta, no está la, 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 la imagen, que quería compartirles, sucedió en Estados Unidos, o sea, estamos hablando del país, que de repente más, ha invertido, y junto con China, y, y India, que tienen, a la gente más calificada, no estoy hablando, de principiantes, echaron a andar, algoritmos de, reconocimiento, basados en inteligencia artificial, y los echaron a andar, en temas de seguridad, y el tema de detección de criminalidad, bueno, lo primero que pasó, fue que en Estados Unidos, quien, de nuevo, no estoy hablando de principiantes, ni estoy hablando de que no tuvieron acceso a tecnologías, ni a datos, sino que tuvieron acceso a las personas más calificadas, tuvieron acceso a las mejores tecnologías, tuvieron acceso a los, quizás, datos más limpios del planeta, no se fijaron que la estadística era importante, y entonces, no revisaron los sesgos, de construcción, en las mismas fuentes que utilizaron, y resultó ser que cuando echaron a andar los algoritmos, los algoritmos eran racistas, y entonces, tenían un sesgo en contra de algunas poblaciones, y tuvieron que detenerlos, MIT, Technology Review, presentó el documento, o la noticia, que ahí, lo cuentan a mayor detalle, los instale, ¿verdad? Y esto, lo traigo a colación por un tema, porque, aunque los datos son relevantes, el riesgo de usarlos es mayor que no usarlos, y todo esto, tiene que ver con esto que estamos viendo al principio, que estamos viendo acá, las bases, si no tenemos bases, suficientes, yo creo que, primero, antes de pintar en el color, antes de pensar en el color, en el que vamos a pintar el edificio, lo más importante es que pensemos en nuestras bases, en eso que los cursos de cursera no nos dan, y que sí nos da la formación académica dura. Lo siguiente, es que muchas veces somos presas de modas, de modas cortoplacistas, que justamente buscan, que persiguen eso, identifican una necesidad, identifican una debilidad, y por supuesto, se convierten en modas. Con esto no quiero decir que soy detractor del uso de datos, de hecho, soy el director de la especialidad de ciencias de datos en la Universidad LID, sino, quiero decirles que, todo, toda herramienta es útil, en función de quién es el que la usa. El mejor ejemplo, no sé cuántas personas en sus países ubican, a uno de nuestros grandes escultores, Jiménez de Heredia, quizá uno de los grandes del planeta. Y el ejemplo que le pongo a mis estudiantes, siempre va en esta línea, denle a Jiménez de Heredia, una tonelada de mármol italiano, y un cincel y un mazo, y denle esa misma tonelada, el mismo mazo, y el mismo cincel a Maíno Ergonilla. Y piensen qué va a pasar. En el caso uno, tendremos una obra de arte, y en el caso dos, tendremos un arenero. Porque, a pesar de que los ingredientes sean los mismos, a pesar de que los instrumentos y las herramientas sean las mismas, el conocimiento no es ni de cerca equivalente, porque uno de los dos tiene base cero, a pesar de que se disfrace. Y entonces, aquí es donde es importante el tema de diferenciar, cuándo estamos al frente de una moda, y cuándo estamos al frente de alguien que está disfrazándose, para aprovechar una debilidad en la moda. Definitivamente, las modas no son más que el reflejo de la falta de bases, de la falta de una introspección seria, sobre qué sabemos y qué no sabemos, y por tanto, qué nos falta saber. Muchas veces, y es una pregunta recurrente, los estudiantes nos dicen, bueno, pero es que mis bases en este campo son débiles. Y entonces, la pregunta que le hacemos es, ¿y usted qué quiere que hagamos? Usted tiene que devolverse, porque vamos a construir sobre bases que deben ser sólidas. Caso contrario, estaremos construyendo un edificio sin bases. Bueno, lo mismo pasa sobre las empresas. Cuando nuestros procesos de selección están asociados a personas que desconocen de las temáticas que requieren cierto grado de conocimiento técnico, pues difícilmente logremos atraer al recurso indicado, y mucho más difícilmente ese recurso que traigamos logre producir lo que nosotros esperamos. Claramente, si nosotros construimos de manera lenta, si nosotros hacemos, trabajamos en los cimientos, si nosotros damos los pasos adecuados, pues definitivamente los resultados son otros. Y definitivamente los pisos 103 en Chicago, a pesar de los movimientos laterales, logran mantenerse. Voy avanzando y tal vez, yo creo que esta es la parte más importante de la presentación. Y esta es una fracción no solo hacia lo que tiene que ver con ciencia de datos, sino que esto es extrapolable a cualquier campo. Leíamos al principio y nos decían, y lo leo textualmente, porque vean que bonito suena. Dice, wow, la ciencia de datos es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento, o mejor entendimiento de datos de sus diferentes formas, ya sea estructurados o reestructurados. Todo eso suena muy bonito, lo cual es una continuación de algunos campos de análisis de datos, como la estadística, la minería de datos, el aprendizaje automático y la análisis. Todo muy bien. Pero en esa definición faltó algo. Faltó hablar de la honestidad. Faltó hablar de la ética. Faltó hablar del respeto y faltó hablar de la integridad. Todo profesional, sin importar el campo, debería tener esto tatuado en su mente. Esto impide la existencia de los astres. Esto impide la existencia de los reyes. Porque cuando somos honestos, nos damos cuenta también de qué tan ignorantes somos. Cuando tenemos respeto por el trabajo de los demás, y además conocemos nuestra ignorancia, sabemos que tenemos que llenar algunos cimientos con un trabajo un poco más lento. Cuando tenemos integridad, no salimos a vender lo que no... No salimos a vender uno. Y cuando conocemos los conceptos éticos, pues es difícil que ninguna de las anteriores ocurra. O sea, es difícil que ocurra alguna de las anteriores, más bien, en la forma correcta de decirle. Porque nos gobierna el hecho de pensar que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer de la manera correcta. Quizás como reflexión final, y de verdad no quiero abusar de este tiempo, estoy tratando de ser exacto, como ahí tengo el crono encendido. Yo me tomé el atrevimiento de copiar y pegar el juramento hipocrático, que es un juramento que de manera muy decente y muy en línea con esto que vimos acá, hacen los doctores. Y entonces uno dice, ¿por qué los doctores lo hacen y no lo hacemos todos los demás? O sea, ¿por qué si al final de cuentas yo estoy procesando datos, y esos datos pueden estar relacionados con la vida, con decisiones políticas que afectan a sociedades? Bueno, hoy más que nunca, el mundo entendió que lo que está sucediendo con el COVID-19 no es un tema solo epidemiológico, es un tema que trasciende y que tiene otras aristas, y que algunas de las aristas llegan tan lejos que afectan a los que ni siquiera se han contagiado. Es más, afectan a los que además están haciendo su mejor esfuerzo. Y el mecanismo de transmisión no es más que la economía misma o el modelo económico. Entonces algunos hemos pensado, bueno, ¿será que las decisiones que tomamos como humanidad han sido correctas? ¿Será que si hubiéramos usado datos y no hubiéramos centralizado esto, no hubiéramos enfocado esto como un problema único epidemiológico, las respuestas habrían otras? Claro, en retrospectión es fácil cuestionar, ahora para atrás es muy fácil decir que falló. De repente eso no corrige el pasado, pero es el futuro. Entonces uno piensa, bueno, ¿será que es que faltó en otros campos algún juramento? Y entonces agarré este juramento y saqué, y con eso voy finalizando, saqué cinco líneas que se asocian mucho a lo que por lo menos en el campo de ciencia y datos deberíamos exigirle a nuestros funcionarios, a nuestras contrataciones, a nuestros departamentos, a cualquier persona que llegue al campo de datos. Número uno, si vas a hablar de ciencia de datos, por lo menos entiende que ciencia es una palabra más amplia, que ciencia deriva de una metodología y que por tanto hay que conocerla. Y por conocerla implica que yo me educo y que además aprendo a respetar. Que nada de lo que yo sé es propio, sino que todo lo que yo sé es el resultado de lo que otros trabajaron y que nada de lo que yo haga va a ser valioso si lo hago de manera aislada. El mundo ya hace rato nos enseñó y gracias a eso hasta Microsoft, Oracle y compañías privadas han hecho parte de sus nuevas propuestas herramientas como Python y R. ¿Por qué? Porque efectivamente el trabajo colaborativo nos permitió como humanidad desplazarnos en la línea, para algunos correcta, de acceder a algoritmos que antes estaban en las manos de unos pocos. Y es que si hablamos de honestidad, primero pensamos en lo que producimos y después tratamos de no engañar. Tratamos de no vender, de no tener pretensiones y pongamos de dólares a esas pretensiones. Tratamos de cumplir tareas sin que esas tareas busquen una riqueza. Tal vez sí intelectual, pero para otros monetaria. Bueno, realmente el tema del conocimiento ya se me está cortando bastante el tiempo. El tema del conocimiento definitivamente es quizás de todos el más importante porque en este campo y en muchos campos que están asociados a los temas tecnológicos que definitivamente ustedes se desenvuelven, no hay peor enemigo que la falta de conocimiento. Y aquí el conocimiento se construye muy rápido y se destruye aún más rápido. Entonces, a los doctores les dicen, oye, parte de su juramento es decir que pasaré mi vida y ejerceré mi profesión con inocencia y pureza. Y si hay algo bonito de las personas que están en el campo médico es que constantemente están leyendo literatura científica. Algo que no pasa en las demás áreas del conocimiento o que pasa en algunas pocas y que no es generalizado y que de repente podría explicar por qué nos convertimos en víctimas o por qué nos convertimos en reyes cuando subimos en la escala jerárquica organizacional y somos presa de esos sastres que nos venden hilos que solo nosotros y nuestro ego pueden ver. Les agradezco montones el tiempo. Traté de ser preciso. Me dijeron 35 minutos. Estoy creo que más o menos por ahí. Con todo el gusto del mundo, les estoy compartiendo el Markdown. Yo uso, para esto fue creado con Henry. No vengo, ni soy académico, entonces no vendo servicios ni vendo herramientas. Soy agnóstico de las herramientas y también trato de compartir todo lo que pueda. Entonces, quienes lo tengan a bien van a tener el código, van a tener la presentación, van a tener que revisar ahí el código del Markdown porque verdaderamente queremos no ser egoístas. Queremos que ese comportamiento fluya y cuanto más fluye el conocimiento, más es lo que como sociedad podemos construir mejores bases y edificios más altos toda vez que de verdad trabajemos en una única dirección. De mi parte, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, por su tiempo y muchísimas gracias a Ingenium por este espacio porque a pesar de que no soy del área comercial, sí soy del mundo académico y sí soy de aquellos que se preocupan por dejar a nuestras futuras generaciones un mundo mejor. De mi parte, cualquier pregunta estaré muy, muy gustoso de responderla y es todo. ¡Gracias!